Por su valiosa aportación a la difusión del legado larista, la cantante Natalia Lafourcade y el músico Víctor Ruiz Pasos Vitillo fueron reconocidos en el Teatro de la Reforma con la medalla Agustín Lara, que otorga el gobierno del estado a través del Instituto Veracruzano de la Cultura. Ausente en la ceremonia por motivos de agenda de trabajo, la cantante Natalia Lafourcade y Víctor Ruiz Vitillo agradecieron esta distinción. La gala de entrega de la medalla fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz, que en la apertura de la ceremonia interpretó éxitos del músico-poeta Agustín Lara. Víctor Ruiz Pasos Vitillo, un veracruzano ejemplar, un veracruzano como pocos de los hombres que han hecho historia en la música. Estamos muy orgullosos en el Instituto Veracruzano de la Cultura, de haber publicado este año. Se presentó ya hace menos de 15 días su libro El Contrabajista. El disco que hizo sobre Agustín Lara con la música de Agustín Lara, con las versiones de ella, sobre la música de Agustín Lara. Es un disco que disfrutó mucho hacer y reconoce en Agustín Lara, como lo reconocen muchísimos músicos, al gran maestro que fue el llamado Flaco de hoy.